Vamos a suponer que tú estás en un puesto que vende naranjas y esta que tenemos aquí, como puedes ver, es la curva de la demanda del puesto de naranjas o tu curva del beneficio marginal o inclusive podríamos llamarle la disposición del pago que recibirás, que dice que para los primeros 100 kilos de naranjas el precio de venta por kilogramo es cercano a 3 pesos. Ahora bien, después de los 100 kilogramos, en el 101 kilogramos, el precio por kilogramos será un poco menor y esto es la disposición de pago o el beneficio marginal en el aumento de un kilogramo. Ahora bien, vamos a suponer que tú decides fijar el precio en 2 pesos y entonces puedes llegar a vender 300 kilogramos de naranjas en cada semana. Lo que quiero que pensemos en este vídeo es cuál va a ser nuestro total del excedente del consumidor que tu consumidor va a obtener y bueno, en el vídeo pasado observamos que el excedente del consumidor lo podemos definir como cuánto beneficio obtuvieron por encima y más allá de lo que pagaron. Así que por ejemplo, la persona que compró, no sé, digamos exactamente 100 kilogramos de naranjas, por 100 kilogramos él pagó 2 pesos, pero realmente si sólo fuera él tendría que pagar 3 pesos con 30 centavos, pero sólo pagó 2 pesos, así que el respectivo beneficio del consumidor fue de 1 peso con 30 centavos. Es decir, el excedente del consumidor va a ser 3 pesos con 30 centavos menos 2 pesos que es 1 peso con 30 centavos, así que la persona que compró 100 kilogramos tiene un excedente del consumidor de 1 peso con 30 centavos. Y bueno, como nosotros queremos el total del excedente del consumidor, bastaría hacerlo para cada uno de los kilogramos, es decir, 101 kilogramos, 102 kilogramos, etcétera, que esencialmente es el área que... bueno, esperen, primero voy a hacer un zoom para que se vea mucho más claro lo que les quiero contar. Fíjense bien en este rectángulo que tenemos aquí, este rectángulo es el zoom de la línea que habíamos remarcado antes, el cual tiene de ancho 1 kilogramo y vamos a fijarnos qué es lo que pasa con este rectángulo. Lo primero que quiero que veas es que esta línea punteada es el precio que fijamos de 2 pesos y esta de aquí es nuestra curva de la demanda, la cual tiene una cierta pendiente y en este punto vale 3 pesos con 30 centavos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue restar 3 pesos con 30 centavos menos los 2 pesos del precio fijo y obtuvimos 1 peso con 30 centavos, que va a ser esta altura de aquí. Por lo tanto, ya podemos sacar el área de este rectángulo, 1 peso con 30 centavos que multiplica a 1 kilogramo, nos dio lo que obtuvimos, que era 1 peso con 30 centavos del excedente del consumidor. Por lo tanto, nuestro excedente del consumidor, que es el área de este rectángulo, es de 1 peso con 30 centavos. Y bueno, podríamos extender esta idea a cuando nosotros tenemos 101 kilogramos y cuando nosotros tenemos 102 kilogramos y también cuando nosotros tenemos 103 kilogramos o cuando nosotros tenemos 99 kilogramos y llenar esta parte de rectangulitos. Es decir, nosotros lo que estamos sacando es el área que está abajo de la curva de la demanda y arriba de la curva del precio igual a 2. Esencialmente lo que queremos es esta área que voy a colorear en este preciso momento. Y si nosotros estamos familiarizados con el cálculo, nosotros sabemos que esta es la idea de la integral. Más aún, aquí tenemos una curva de la demanda que es una recta, pero si nosotros tuviéramos una curva de la demanda que no fuera una recta, ¡ah! Entonces lo que se hace es que estos rectangulitos los van a ser sumamente pequeños, cada vez más y más y más delgados, más pequeños y por lo tanto, nosotros obtenemos la idea de integral. Y con la integral nosotros podemos calcular el área bajo una curva. Pero regresando al problema en el que estamos ahorita, nosotros lo que tenemos es una curva de la demanda que es una línea recta y por lo tanto, conseguir el área arriba del precio que fijamos, el precio igual a 2 y abajo de la curva de la demanda, es calcular esencialmente esta área que tenemos aquí. Y bueno, no es necesario que tú entiendas perfectamente todo lo que hay detrás de todo esto. La idea de integral no es una idea sencilla, sin embargo, lo que yo quiero que entiendas es que estamos calculando estos pequeños rectangulitos, es decir, el excedente del consumidor para cada uno de los distintos kilogramos que nosotros tenemos. Y entendiendo eso, nos damos cuenta que el área que tenemos que calcular es esencialmente el área de este triangulito. Ahora bien, ¿cómo calculamos el área de un triángulo? Ah, pues primero hay que fijarnos en la base. La base es de 0 a 300 kilogramos, lo que nos da 300 kilogramos. La base es de 300 kilogramos y ahora hay que fijarnos en la altura. Para fijarnos en la altura tenemos un precio de 2 pesos hasta 4 pesos y esto es 2 pesos. Dense cuenta que es el área de un triangulito porque tenemos una ecuación lineal. Si no fuera una ecuación que me dibuja una línea recta, si fuera una curva, entonces lo que nosotros necesitaríamos sería la integral. Por lo tanto, de 2 pesos a 4 pesos hay 2 pesos y entonces ya es muy fácil sacar el área de un triangulito. Es base por altura sobre 2, 1 medio de la base por la altura. 1 medio que multiplica a la base que nosotros dijimos que era 300 kilogramos, entonces 1 medio que multiplica a 300 kilogramos y a su vez que multiplica a la altura del triángulo que eran 2 pesos por kilogramos, ¿no? Sí, 2 pesos por kilogramos. Y ahora sí, si nosotros hacemos las respectivas cuentas, kilogramos con kilogramos se va y me queda 1 medio por 2 que es 1, por 300 me da pues 300 y pues las unidades son pesos, entonces 300 pesos. Y ya con esto terminamos porque el total del excedente del consumidor es el área de este triángulo que tenemos aquí que acabamos de calcular que son 300 pesos.